Hola a todos, os voy a enseñar un momentito como usar el OBS Ninja para compartir las cámaras, es super sencillo. En el navegador buscamos OBS Ninja, la primera página nos va a salir, OBS.Ninja, entramos, clicamos en Add your camera to OBS, aquí, permitimos, OBS Ninja quiere utilizar y tenemos que permitirle que utilice el micrófono y la cámara, a partir de ahí ya nos va a seleccionar las cámaras que tenemos, ya salgo aquí, 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 entonces aquí abajo, donde pone Audio Source, le damos a No Audio y Start, y aquí arriba nos sale, en la parte de arriba, copiar el OBS, simplemente con clicar encima, copiada, y ese que nos lo ha copiado se lo compartimos al Master o a la persona que te lo ha solicitado. Y esto es todo, super fácil, venga, hasta luego.